¿Quieres vivir únicamente para Dios en la soledad y en el silencio, en la oración asidua y en la generosa penitencia, según el Espíritu de la Orden de la Santísima Trinidad? El Dios Padre de la Misericordia que te ha iluminado con la luz del Espíritu Santo, te guíe por el camino de la caridad perfecta, te configure con Cristo, misterio pascual, para que aspires siempre a los bienes del cielo? Amén. Hermanos, supliquemos a Dios Padre, dador de todo bien, para que confirme piadosamente el propósito que ha suscitado en esta hija suya. Ruega por nosotros, santos Esteban y Lorenzo. Ruega por nosotros, San Juan. Ruega por nosotros, Cristo escúchanos. Ruega por nosotros, Cristo escúchanos. Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo y con tu gracia prepara el corazón de tu hija para que el fuego del Espíritu Santo purifique el corazón que se consagra a ti y lo inflame vivamente de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo, Sor Cecilia de la Sagrada Familia, me ofrezco por entero a la Trinidad Santísima por medio de los votos solemnes de castidad, pobreza y obediencia. Firmemente resuelta a vivir en adelante hasta mi muerte, dedicada solamente a Dios, en soledad y silencio, en oración asidua y generosa penitencia, en conformidad con las exigencias de mi vocación y según las constituciones de la orden de la Santísima Trinidad. Recibe este anillo como signo de tu total entrega y fidelidad a Jesucristo. Vive con alegría tu consagración contemplativa trinitaria para que Él sea tu posesión eterna. Recibo los votos solemnes que has pronunciado y rectifico públicamente que formas parte y eres miembro de esta orden de la Santísima Trinidad, para que desde ahora compartas todo con nosotras para gloria de la Trinidad y redención de los hermanos. Amén. Gracias, Señor, porque desde el seno materno me llamaste y antes que naciese elegiste la vida de monja trinitaria contemplativa para mí. Y aquí estoy, haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, porque finalmente ha llegado este día en el que he profesado mis votos solemnes ante la presencia del señor obispo, don José Ignacio Munilla, a quien agradezco sus palabras tan emotivas y su asistencia, como también la de los sacerdotes concelebrantes. Señor, al nacer me protegiste, colocándome en tu aljaba. Buscaste para mí una familia católica, unida y maravillosa, que me hizo conocerte y amarte. Con mis padres y mis hermanas aprendí valores humanos, a vivir y compartir con paz y felicidad. De niña, yo pensaba que todas las familias eran así, pero me he dado cuenta que es un espectacular regalo que me has hecho. Aunque yo no lo merezco, tú me has dado el grandioso don de la vocación, permaneciendo siempre conmigo para salvarme. Has puesto a mi lado personas que me cuidaron en el camino de mi entrega total a ti, como mi director espiritual, don Raúl Navarro, que ha guiado gran parte de este recorrido y que me presento a esta comunidad. Gracias, señor, por la vida en comunidad, por cada una de mis hermanas, por todos los buenos consejos y ejemplos que me dan y el amor que me muestran en pequeños detalles cotidianos. Sé que gracias a ellas he llegado hasta aquí y que caminando juntas es posible la perseverancia, afrontando todas las circunstancias de la vida con gozo y paz interior. Gracias también por todos los dones y bendiciones que estás derramando sobre todos nosotros en este día. Gracias, señor, porque no te has olvidado ni de mí. Me tienes tatuada en las palmas de tus manos y por los dones que me has dado, me das y me darás. Gracias. Agradezco a todos vuestra asistencia, vuestras oraciones y el cariño que me habéis demostrado desde que nos conocemos. Infinitas gracias a todos. Y, queridos amigos de esta comunidad, para mí es un regalo, que decía Sor Cecilia en la Sacristía, que es mi primera profesión solemne como obispo de Orihuelo Alicante, primera profesión solemne. Y es un honor y es un regalo el que hoy, día de Cristo Rey, estemos aquí y estemos recibiendo el don de reafirmar la vocación para la que hemos sido llamados. Somos conscientes de que el mundo no entiende lo que es el paso que Sor Cecilia va a dar. Solamente la sabiduría del Evangelio es capaz de comprender esas palabras que usted ha pronunciado en las que ha especificado cuál va a ser el fin para el que usted entrega su vida. Esa alabanza divina, esa aspiación de los pecados de la humanidad, esa penitencia, esa oración intercesora en favor de toda la humanidad y de la Iglesia. Solamente la sabiduría del Evangelio es capaz de comprender ese don tan grande, esa perla preciosa que usted ha recibido en su vida. Es una perla preciosa. Muchos pensarán y contemplarán desde fuera diciendo, pero esta Sor Cecilia, pero qué opción ha hecho en la que está renunciando a todo. Y les llamará la atención especialmente la renuncia de su vida. Pero usted que lo ve desde otra perspectiva, pues posiblemente usted dirá, no, no, pero si yo soy una privilegiada, si yo he recibido el don de descubrir el tesoro escondido y descubierto el tesoro escondido, todo cuanto yo pueda vender para hacerme con él, pues es la operación más ventajosa que haya podido hacer en mi vida. Todo depende, pues, de si comprendemos la sabiduría del Evangelio o no la comprendemos. Bueno, el hecho de que celebremos esta profesión solemne, el Día de Cristo Rey, creo que es también muy luminoso. ¿Qué nos dice la solemnidad de Cristo Rey? Creo que detrás de esta solenidad, de esta fiesta litúrgica, se esconde una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Quién reina en el mundo? ¿Reina el bien? ¿Reina el mal? Pero bueno, nosotros no somos de los que pensamos que el objetivo de nuestra vida sea el de cambiar el mundo, ¿no? Como punto de partida, a ver si cambiamos el mundo. En realidad, la pregunta es, ¿quién reina dentro de mí? ¿Quién reina dentro de mí? La perspectiva cristiana es cambiar yo para que cambie el mundo. No cambiar el mundo para ver si yo cambio, no. Nosotros partimos de que la transformación acontece desde el centro del corazón. La visión cristiana de la transformación del mundo es centrífuga, no centrípeta. Desde la transformación de mi corazón comienza una revolución en la que el mundo comienza a cambiar. Por eso, antes de responder a la pregunta de ¿quién reina en el mundo? ¿El bien o el mal? Hay que hacerse otra pregunta. ¿Y dentro de mí quién reina? ¿Y dentro de mí quién reina? ¿Reina Jesucristo? ¿O por el contrario, no? Hay toda una serie de reyezuelos que a veces son los que tienen el dominio, el poder y la tiranía dentro de nosotros. Porque sí, existen reyezuelos, ¿no? Esos reyezuelos, pues básicamente, son los siete pecados capitales. Y a veces, por ejemplo, quien reina en nosotros es la pereza, que lo condiciona todo. Yo tengo unos planes, pero luego viene ese reyezuelo llamado la pereza y no me deja gobernarme. Otras veces es un reyezuelo llamado la envidia, que es capaz de distorsionarme y distorsionar la visión de la realidad. Otras veces es un reyezuelo llamado la lujuria, que hace que miremos a las personas con ojos de impureza y con la incapacidad de conocer la belleza de su alma. Hay reyezuelos, ¿no?, que están impidiendo el reinado de Jesucristo. Entonces, hablar de Cristo Rey es algo tan básico como decir, Jesús reina en mi vida, en todos los aspectos de mi vida. O hay dentro de mí habitáculos o habitaciones en las que Cristo no entra, en la luz de Cristo no entra. No se trata únicamente de que el Señor reine en la azotea de mi casa, ¿no?, sino en todas las habitaciones interiores, incluido el sótano. Jesús reina en el sótano, también de mi alma, ¿eh?, hay habitaciones en las que el reinado de Cristo no ha entrado. Las moradas interiores, tenemos moradas interiores. Algunas están todavía pendientes de abrir esa puerta para que Cristo reine en nosotros en toda su integridad, en toda la sensibilidad de nuestra vida. Cristo es Rey, menudo reto, menudo reto es este. Nosotros decimos, Cristo es Rey, y al Señor le pedimos que no haya, pues, ninguna habitación encerrada, ningún sótano en nuestra vida en la que Cristo no se haga presente y nos transforme interiormente. Querida Sor Cecilia, creo que la vocación que usted ha recibido es la de permitir a Cristo que reine plenamente dentro de usted, en todas las dimensiones de la vida. Que reine en esta comunidad de Trinitarias de Villena, una comunidad en la que no haya otra motivación, otra razón de ser, otra finalidad, que la de que la gloria de Dios reine, que nos mueva el amor a Dios y el amor a las almas. Es tan hermoso poder decir eso, hasta el punto de que podamos decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Que una religiosa contemplativa, una religiosa trinitaria, le diga al Señor el día de su profesión solemne, ven Señor a reinar dentro de mi vida y en esta comunidad. Es tanto como ofrecerse, como que nuestra alma sea como un jardín, como el jardín del Edén, redimido del pecado, en el que el Señor tenga sus complacencias, en el que el Señor venga, se pasee, goce, disfrute, disfrute. Yo sé que muchos de nosotros, los amigos de esta comunidad, cuando venimos a verlas, a visitarlas, pues decimos, vamos a gozar y a disfrutar de ese lugar de paz y de alegría. Porque es cierto, en un monasterio como este uno percibe esa paz y esa alegría, ¿no? Bueno, esa sensación que tenemos nosotros, pues sin duda alguna es una pequeña experiencia comparando con la que el Señor pueda tener de gozar de unas almas entregadas a Dios, en las que Dios tiene sus complacencias. Que este monasterio sea como el jardín predilecto de Dios, en el que Él tiene su lugar de descanso. El Señor descansa en su orcecilia, el Señor quiere descansar en todas las almas que en este monasterio entregan su vida a Dios. Que Cristo reine en estas almas. Es fuerte lo que estamos diciendo, pero para eso han recibido esta vocación contemplativa, para mostrarnos a todos que esa vocación tan específica que ustedes tienen, en el fondo no es tan específica, es la vocación de todo, de todo cristiano. De todo cristiano. Ustedes son como un faro, un faro encendido, para que todos conozcamos por dónde se entra al puerto. Porque el faro lo que hace es guiar al barco para que no encalle y entre a ese puerto. Y ese puerto es el corazón de Dios. Y todos nosotros tenemos que saber que mi corazón tiene dueño. Mi corazón es de Jesús. Y una vocación contemplativa no es sino un faro encendido para que yo me entere. Para que yo no lo olvide. Para que me dé cuenta de que mi corazón tiene dueño. Mi corazón es de Cristo. Para que mi ideal sea exactamente el mismo. Que Cristo reine en mi vida y que no haya habitación interior dentro de mi vida en la que Jesús no haya entrado y haya hecho luz. Para que expulsemos los reyezuelos que pretenden suplantar a Jesucristo en su reinado. Los expulsemos como Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Con decisión. Con contundencia. ¿Cómo se alcanza este ideal? ¿Cómo se alcanza? Bueno. Yo esta semana les comparto, os comparto un versículo de un salmo que es el que me ha tenido, pues digamos, entretenido en la oración de esta semana. Porque a veces el Señor te muestra una pequeña perla y en torno a esa perla uno percibe como una luz especial, ¿no? Para descubrir o adentrarse en el misterio de Dios. Y esa perla es en un versículo de un salmo que dice Sea el Señor mi delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Para que este ideal del que estamos hablando sea posible y no solo sea palabras bonitas, esta es la clave. Sea el Señor mi delicia. ¿En dónde está mi delicia? ¿En dónde gozo? ¿En dónde encuentro la cumbre de mis alegrías? Pues en Dios, en el corazón de Dios, en su amor. ¿Cuál es mi delicia? ¿Cuál es mi tesoro? ¿Por qué suspiro? ¿Cuál es la cumbre de mi alegría? Si ahora mismo el Señor me pidiese formular un deseo, ¿cuál formularía? Que el Señor sea mi delicia. Que Dios sea mi todo. Que sea el culmen de mi alegría. Sea el Señor mi delicia. Y Él te dará lo que pide tu corazón. Si Dios es tu tesoro, si la cumbre de tu alegría es el amor de Dios, entonces todas las aspiraciones de tu vida están cumplidas. Todas, ¿eh? Están cumplidas. O dicho de otra forma, El que ama todo cuanto Dios hace, consigue que se haga todo cuanto Él quiere. Claro, porque yo amo todo lo que Dios hace. Entonces, si amo todo lo que Dios hace, en el fondo, pues Dios me ha permitido conseguir todo lo que quiero. Porque todo lo que quiere es lo que Dios quiere. Y entonces se produce, pues una perfecta unión de voluntades. Quiero lo que Dios quiera. Amo lo que Dios ama. Y entonces no hay frustración alguna en esta vida. No hay frustración. Las frustraciones en esta vida parten de tener objetivos equivocados. En esta vida estamos frustrados porque nos hemos planteado objetivos equivocados. Y nuestro único objetivo es que Dios sea nuestra delicia, la delicia de nuestro corazón. Que el amor de Dios, el querer de Dios sea el mío. Este es el fin de nuestra vida. Este es el fin de una profesión perpetua religiosa, de una religiosa trinitaria. Y es una llamada a todos y a cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos en esta profesión de Sor Cecilia, reina en nosotros, reina en nuestra familia, reina en esta comunidad, reina en la iglesia, reina en la sociedad. Y para que Dios pueda reinar en este mundo, que a veces parece que a Dios, como si se le hubiese escapado de la mano, ¿no? Este mundo, pero no es verdad. A Dios no se le ha escapado este mundo de la mano, sino que Él dirige los hilos de la historia y todo lo recapitula en Cristo, para gloria de Dios Padre. Vamos a ofrecerle al Señor, Señor, te ofrezco mi determinada, determinada determinación de que tú reines en mí, expulsando todos los reyezuelos que sea necesario expulsar para que tal cosa sea verdad y cierta, y este será mi contribución al reinado de Dios en el mundo. Gracias. 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 Gracias.